¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Lozano Corona, soy cirujano vascular, también soy maestro en ciencias médicas y actualmente médico adscrito en el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del Issste en la Ciudad de México. Gracias por participar, por estar atentos a estas pláticas que se están realizando sobre algunos temas en específico. Y a mí me dieron la oportunidad de poderles platicar un tema a base del pie diabético, el cual, pues bueno, me gustaría compararlo con las épocas que se están viviendo actualmente, que es la pandemia de COVID, justamente para recordar que el pie diabético también es una entidad que crece de forma exponencial, al igual que está creciendo la pandemia, y de la cual, pues también debemos tener, pues, mucha inquietud para empezar, y debemos tener muy claro qué podemos hacer como especialistas y como cirujanos vasculares. Los puntos que me gustaría tratar en esta plática son, primero, dar algunos datos nacionales sobre el tratamiento del pie diabético, alguna epidemiología que hemos recabado nosotros en el hospital. En el primer número de la revista mexicana de angiología, se publicó justamente una revisión que data del 2012 a mitad de semestre del 2019, sobre una revisión de cómo ha ido cambiando la epidemiología del pie diabético. Vamos a tocar, por supuesto, ese tema en esta charla. Vamos a hablar sobre el tipo de pacientes que estamos atendiendo nosotros, y sobre el reto al cual nos estamos enfrentando. También nos gustaría comentarles la familiarización que hemos tenido con la escala de Wi-Fi, además con la escala de GLAS, propuesta recientemente en las guías globales sobre isquemia crónica que pone en riesgo las extremidades. Son herramientas relativamente novedosas, y vale la pena más o menos ver cómo en un centro, pues, muy similar al nuestro, se han empezado a utilizar este tipo de clasificaciones. Finalmente, ver cómo la revascularización, que tenemos una postura completamente endovascular, primero, nos ha ayudado justamente a poder disminuir nuestras tasas de amputaciones, y además tratar algunos puntos muy puntuales sobre materiales y técnicas que comúnmente empleamos, pero esto explicado a manera de casos clínicos. Para empezar, hablemos un poco del contexto mundial. La diabetes nos va a causar mortalidad temprana y también una incapacidad temprana. El 70% de los pacientes diabéticos que son amputados tienen una mortalidad altísima a 5 años. Además, el costo de tratar el pie diabético, obviamente, pues, por el costo de hospitalización, de antibióticos, de revascularización, etc., excede al de otras enfermedades como la cetoacidosis, el infarto al miocardio y los eventos vasculares cerebrales. También se ha descrito que a mayor gravedad del pie diabético son más los costos y más las amputaciones. Tenemos en el lado izquierdo de la diapositiva esa clasificación de Wi-Fi, donde podemos identificar con colores los casos que están leves, de amarillo hasta rojo, los casos más graves, y podemos ver en la gráfica de la derecha cómo el estudio eurodial, que fue justamente una corte de pacientes europeos que llegaban a los hospitales con úlceras y complicaciones por pie diabético, como aquellos pacientes que estaban más graves, que sería aquí el grado D, pues, en ellos se invertían muchos más recursos de hospitalización, que era, pues, el costo, digamos, hotel, pues, ahí lo dice la diapositiva, amputaciones, también mayor costo, revascularización, antibióticos, etc. Entonces, prevenir estos estadios tan avanzados también representa un ahorro a los sistemas de salud. Ahora, el amputar tampoco significa que estemos ahorrando más recursos. No se acaba el problema. Ahí hay costos indirectos relacionados a incapacidad y a mortalidad temprana. El impacto de las amputaciones mayores en pacientes con pie diabético, pues, bueno, sabemos en nuestro país que uno de cada 10 pacientes que son amputados se rehabilita. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy bajo. Y de ese paciente, pues, solamente el 30% sabrá usar de forma adecuada su prótesis. En nuestros medios, una prótesis más o menos cuesta 100 mil pesos. En el 2013 se realizaron más de 75 mil amputaciones mayores en México. Y de estos pacientes, solo podríamos estimar que 2,250 sabrían utilizar una prótesis y se habrían rehabilitado. Y el resto, casi 70 mil amputados, pasan al universo de discapacitados al país cada año por pie diabético. Este es el cuadro que se presenta en el artículo que les comento, se publicó en el primer número del 2020 de la revista mexicana de ingiología, en el cual podemos ver cómo la línea naranja nos habla justamente de el aumento de pacientes que cada año atendemos por pie diabético. Entre el 2013, pues, atendíamos más o menos entre 60 y 70 pacientes. De ellos se amputaban 40. Teníamos una incidencia de amputación alta, mayor al 50%. Estamos hablando de amputaciones supracondilias e infracondilias, que son las más incapacitantes y las que están consideradas en este estudio. Y podemos ver con la línea azul cómo, pues, el número de amputaciones mayores realmente no ha variado mucho. Seguimos realizando entre 40 a 50 amputaciones al año, secundarias a pie diabético. Sin embargo, la línea gris nos muestra cómo la incidencia de las amputaciones sí ha bajado. En el 2012, pues, prácticamente 8 de cada 10 pacientes sufrían estas amputaciones. Y, finalmente, para el 2018 pudimos disminuir este porcentaje a el 20%, de tal manera que 2 de cada 10, eso obviamente, pues, habla de cierto avance. Aquí hay que mencionar que a partir del 2016, en nuestro centro, se abre un espacio en hemodinamia exclusivamente para cirugía vascular. Y es entonces que empieza ese abordaje de endovascular primero y que nos permite hacer más estudios de arteriografía, complementar mucho más nuestro armamentario en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Y que, finalmente, nos permite también la posibilidad de revascularizar a los pacientes de forma endovascular. En la gráfica de la derecha, tenemos cómo, divididos los pacientes que atendimos en el 2019, en cuanto a la escala de Wi-Fi, el 60% de nuestros pacientes pertenecen al grado 4. ¿Qué quiere decir? Que si esto se tratara de cáncer, nuestros pacientes llegarían en el estadio más avanzado. Se supone que Wi-Fi más o menos trata de emular un poco a la clasificación TNM. Entonces, estaríamos atendiendo pacientes con metástasis. Estaríamos atendiendo pacientes que tienen peor pronóstico y mayor mortalidad. Y así como en algunos padecimientos, como en algunas tumoraciones muy puntuales, como por ejemplo el cáncer cérvico-uterino, donde se han desarrollado estrategias de screening y de cribado para detectarlas previo a que se presenten en estos estadios tan avanzados, probablemente valdría la pena hacer algo similar para pie diabético. En la columna o en la barra, que se encuentra con azul más claro, podemos ver que la mayoría de las amputaciones se realizan también en pacientes con Wi-Fi más avanzado. Ahora, nos enfrentamos a otro problema, la referencia de los pacientes con pie diabético. Desafortunadamente, se ha identificado que el tiempo en el que el paciente empieza con síntomas a que es atendido por un especialista, en este caso el cirujano vascular, también influye en su pronóstico. De tal manera que se ha identificado en diferentes estudios que esperar más de 14 días para atención especializada es un factor de riesgo independiente para amputación mayor. Y también se ha asociado que cada día de retraso aumenta ese riesgo. De tal manera que es otra de las barreras con las cuales nos estamos enfrentando. Un grupo de médicos realizó una revisión sistematizada sobre cuál es el tiempo que está tardando en los diferentes institutos de salud del mundo, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, por dar un ejemplo, en cuanto a los días, y los trataron de dividir en diferentes etapas. La primera etapa, en la cual el paciente empieza con síntomas y acude al médico de primer contacto. Esta etapa es muy inherente a la cultura que tiene el paciente, a el grado de entendimiento que tiene de su enfermedad y a la capacidad que tiene para identificar los síntomas. Vemos que el rango va de 0 a 247 días, en el Reino Unido aproximadamente 10 días en promedio, Francia 15 días, Estados Unidos 25 días. De ahí viene de que el médico de primer contacto ve al paciente y decide enviarlo con el especialista, en este caso el cirujano vascular. Ahí el rango va de 0 a 522 días, la media es de 17 días y el 40% de los médicos que fueron entrevistados en estos estudios pues comentaban que esperaban más de 28 días para referir al paciente. Entonces ahí se nos está juntando cada vez más ese factor de riesgo independiente que es el tiempo. Luego hay otro tiempo que es la aparición de síntomas a la revisión por especialista, que sería contemplar los dos tiempos de los cuales ya hablamos. Obviamente el rango es más grande y el 24% de los estudios reportaron que tardaban más de tres meses. Y finalmente el tiempo en el que nosotros como especialistas realizamos al paciente y decidimos revascularizarlo. Ese tiempo también es variable y depende mucho de las instituciones de salud, de los recursos y de la forma en la que trabajan los diferentes especialistas. Esa misma revisión hace un análisis sobre las guías con las cuales contamos para referir a pacientes que tienen tanto isquemia crítica como pie diabético. Y vemos que en 2011 al 2018 no había como tal una recomendación para decir en qué momento podíamos referir a los pacientes. Es en el 2019 cuando diferentes instituciones, principalmente las guías británicas, ya comentan bajo qué características y en qué tiempo deberíamos de atender a los pacientes. De tal manera que aquellos que presenten sepsis, además de una enfermedad arterial pélvica severa, periférica severa, deberían de ser revisados en menos de dos días después de que fueron atendidos por el médico de primer contacto y deberían de revascularizarse en menos de cinco días, contemplando todo el tiempo. Y así se marcan otros días como 7 y 14. De tal manera que nosotros hicimos nuestra revisión propia y empezamos a preguntarle a los pacientes qué tiempo estaba transcurriendo desde que eran valorados por su médico de primer contacto y que eran revisados por primera vez por nosotros y nos dimos cuenta que el promedio de días eran 43 y el rango iba de 8 a 240. Pensamos que probablemente los pacientes con Wi-Fi 1 podrían estar llegando antes y la sorpresa fue que no, que tienen más o menos 47 días en promedio. Después pensamos que probablemente los pacientes con Wi-Fi 4, al tener una sintomatología pues mucho más evidente, esta iba a ser identificada por los médicos de primer contacto mucho más rápido e iba a ser enviada con nosotros en un menor periodo de tiempo. Pero no fue así. La referencia es de 39 días y el rango va de 0 a 240. Pero cuando hicimos entonces la distribución de el número de amputados y lo dividimos en cuartiles de días, de tal manera que nos dimos cuenta que aquellos pacientes que habían sido referidos con nosotros en menos de 7 días no tenían amputaciones, que era lo recomendado por las guías británicas. Aquellos pacientes que tenían menos de 10 días desde haber iniciado la revisión con el médico a acudir con nosotros, pues únicamente fueron 3 amputaciones. Y finalmente, aquellos pacientes que esperaron más de 21 días y principalmente los del último cuartil, que son más de 47, pues es en los que se concentra el mayor número de amputaciones. De tal manera que sí, efectivamente, el tiempo de referencia está impactando en las amputaciones mayores en nuestros pacientes diabéticos. Después hicimos el análisis para ver cómo estaban llegando, si más infectados o con más isquemia o con infecciones, pues mucho más graves. Y nos dimos cuenta que el grado de infección es, digamos, el factor más importante para determinar que el paciente vaya a una amputación mayor, siendo de moderado a severo en 8 de cada 10 pacientes. Y de ellos, el 33% no tenía enfermedad arterial. Quiere decir que es aquel paciente que está completamente descontrolado, que no ha desarrollado una diabetes muy larga y que, por lo tanto, no tiene el impacto vascular de la enfermedad, pero sí está teniendo el impacto infeccioso de la misma. El 20% restante tenían infecciones leves, pero enfermedad arterial severa, que quiere decir que también hay un grupo de pacientes que a lo mejor con una infección muy pequeña, aquellos que ya tienen una diabetes de larga evolución, por ejemplo, también están en un alto riesgo de amputarse. Y solamente el 21% de los pacientes que fueron referidos lo hicieron en menos de 14 días. Esta es una tabla un poco densa, tiene diferentes números, pero habla sobre las diferentes clínicas de medicinas familiar que refieren pacientes a nuestro centro. Y tenemos una población de 1.143.583 pacientes, la cual es una pequeña proporción para la Ciudad de México, pero es una población incluso mayor a la de Boston, por ejemplo, donde el centro de referencia sería el más general. Entonces, es una población nada despreciable. Estamos atendiendo más o menos 180 pacientes con pie diabético al año, cuando, según estas estimaciones, deberíamos estar viendo más de 500. Y estamos realizando más o menos 50 amputaciones, cuando, según estas estimaciones, estaríamos entre 344 aproximadamente. Entonces, hay muchos pacientes que, aunque llegan tarde, no están llegando con nosotros. Cuando hicimos un subanálisis y nos enfocamos en el grupo de pacientes que desarrollaron un Wi-Fi 4, esto es un pie diabético, pues mucho más grave, nos dimos cuenta que de ellos, el 45% terminaron en amputaciones mayores. Y de ese 45%, el 20% eran pacientes que no tenían una opción de revascularización, que la infección estaba muy avanzada, no había posibilidades de reconstrucción e iban a amputación directa. El 80% se revascularizaron y de ellos, el 25% se amputaron, completando así el 45% mencionado arriba. Cuando hicimos algún procedimiento endovascular en los pacientes que tenían Wi-Fi 2 y 3, tuvimos un 100% de salvamento de extremidades, aparte de que el procedimiento fue técnicamente exitoso, pudimos limitar las amputaciones al antepie o amputaciones de dedo. Pero, en aquellos pacientes que venían con Wi-Fi 4, pues, el salvamento de extremidad no era tan optimista, no era tan bueno el 100%, pero tampoco es malo, del 65% al 70%. Quiere decir que estos pacientes, aunque tengan un grado de enfermedad arterial leve, se pueden ver muy beneficiados con la revascularización, o viceversa, aunque tengan un grado de enfermedad arterial importante y una infección de leve a moderada, se pueden beneficiar mucho de la revascularización. Ahora, cuando empezamos a utilizar la clasificación GLASS, que sería una clasificación anatómica de la enfermedad arterial de la ingle hacia distal, tomando como referencia al sector femoropopliteo y de vasos tibiales, nos dimos cuenta que el 62.5% de nuestros pacientes estaban en el grado 3D3, que quiere decir que tenían una enfermedad extensa en el sector femoropopliteo y también en el sector de los vasos tibiales. Solamente el 12% estaba en un estadio 1 y el 25% en un estadio 1. nos dimos cuenta que había pacientes con enfermedad artoiliaca, no eran los más, pero sí lo identificamos. La mitad de los pacientes un poco menos con enfermedad femoropoplitea y el total de ellos con enfermedad de vasos tibiales y también la mitad de ellos con enfermedad por abajo del tobillo, en las arterias del pie. De tal manera que con esas recomendaciones que se dan en las guías globales, en las cuales sabemos que un paciente con un glas elevado y que aparte tiene un wifi elevado, tiene pues más posibilidades de amputación y que estas guías recomiendan que estos pacientes pues puedan ir a bypass, pero nosotros nos dimos cuenta que en realidad a estos pacientes también los estamos revascularizando de forma endovascular y estamos teniendo ese éxito del 60 al 70%, que quiere decir que ese abordaje endovascular también puede ser una buena opción de revascularización. Ahora, resumiendo esa parte metodológica de la epidemiología de nuestro centro, podríamos decir que estamos atendiendo pacientes con riesgo alto de amputación porque están llegando el 60% en el wifi más avanzado, que tenemos pacientes con alto beneficio de revascularizarse por la misma escala de wifi, que tenemos pacientes con enfermedad arterial extensa y compleja determinado por la clasificación de glas y que tenemos pacientes que son referidos o acuden al angiólogo de forma tardía. No tengo estos datos, pero los estamos recabando y también nos estamos enfrentando a pacientes que tienen un poco o escaso conocimiento para identificar problemas, para el entendimiento de su enfermedad, pacientes que tienen mal control metabólico y pacientes que no utilizan sistemas de descarga, ya sean plantillas o calzado especial. De tal manera que nos enfrentamos ante un panorama también desolador y también parecería que esto iría en aumento si es que no tomamos medidas para tratar también de aplanar esta curva. La revascularización en nuestro centro pues es en el first approach en el 90% de los casos. Pretendemos hacer arteriografía diagnóstica casi en todos ellos. De algunos pues identificamos que probablemente el tratamiento endovascular no fue exitoso o algunos tienen enfermedad que se beneficiaría por bypass e intentamos algunos minutos el cruce, etcétera. Si no se puede pues entonces ya va a cirugía abierta y hemos tenido que desarrollar algunas habilidades tanto al acceso vascular para el cruce de lesiones, para la angioplastía, el stenting y en ocasiones para la terectomía. Aquí un ejemplo de un paciente en el cual se hizo el abordaje femoral ipsilateral anterogrado y un abordaje a nivel de la tibial anterior retrógrado listal para recanalizar una lesión a nivel del sector poplíteno. Ahora, para hablar un poco de los materiales y de las técnicas que hemos utilizado vamos a entrar de lleno a los casos clínicos. El primer ejemplo es de una paciente femenina de 53 años de edad, obviamente diabética y con antecedente de tabaquismo intenso, 31 días de evolución con una lesión isquénica en el primer dedo del pie derecho, clasificada como un Wi-Fi 3 donde la lesión no era tan grande pero la isquemia era importante porque al realizar el ultrasonido y a la exploración vimos que solo había flujos bifásicos en la arteria femoral común y monofásicos de la asia distal, por lo cual sospechamos que la paciente tenía enfermedad ortoiliaca, enfermedad femoropoplitea y posiblemente de vasos tibiales. Hicimos entonces la arteriografía. Esta arteriografía la hicimos mediante un acceso contralateral izquierdo anterior grado con un crossover hacia la circulación derecha. Para eso colocamos un introductor 6 French el más común, una guía hidrofílica 035, después subimos un catéter PICTEL y realizamos el ortograma. Una vez realizado el ortograma, tratando de identificar que no hubiese alguna lesión a nivel de la aorta, tratando de ver las características de la angulación y de los diámetros de los vasos ortoiliacos, realizamos el crossover con una guía stiff para darnos soporte y colocar un introductor largo anillado para poder hacer un disparo selectivo hacia la circulación derecha. Aquí cabe mencionar que los accesos vasculares nosotros siempre los hacemos ecoguiados. El sitio, como podemos ver en la imagen de la derecha, puede ser principalmente la arteria femoral común, porque es una arteria que se puede convertir en caso de que se requiera procedimiento abierto, que se puede realizar hemostasia porque hay una zona de presión por la cabeza del fémur, que es una zona que nos permite trabajar perfectamente a nivel de la aorta y de los vasos ciliacos, así como de la arteria femoral, para llegar a los vasos tibiales, y que la podemos identificar muy bien por el ultrasonido, pero tenemos otros accesos como pueden ser los popliteos y los tibiales y accesos pedales o accesos pedios mucho más distales. Por lo regular utilizamos interruptores de 5 a 7 French, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, si solo es diagnóstico nos vamos con 5, si vamos a meter algún otro tipo de dispositivo como un stent o algún dispositivo de aterectomía, nos vamos con un 7 French, y en ocasiones hemos metido introductores 9 French cuando sabemos que vamos a trabajar con 2 guías y probablemente con 2 balones al mismo tiempo, cuando se tiene que hacer algún procedimiento de kissing en los vasos tibiales principalmente o a nivel de la bifurcación femoral. Siempre que vamos con cruce o con crossover vamos con introductores largos anillados, los cuales van a tener diferentes ventajas y hablaremos de ellas, y los accesos los podemos hacer anterógrados ipsilaterales a nivel de la arteria femoral común, retrógrados contralaterales, misma arteria, o retrógrados ipsilaterales, listales, a nivel de la arteria anterior, posterior, la arteria puplitea, y también obviamente de los vasos del pie. Esta es la imagen del acceso contralateral que realizamos en esta paciente, tenemos ya ahí el pigtail, donde posteriormente colocamos nuestra guía hidrofílica y en ocasiones el cruce lo realizamos con el catéter pigtail, pero en ocasiones colocamos catéteres específicos que tienen otro tipo de punta, como es el catéter RIN, que tiene ya una J que se puede anclar sobre la bifurcación de la aorta para permitirnos mejor el cruce. En ocasiones también hay diferentes curvas de otros catéteres que también pueden ser de gran utilidad. Después de que hacemos el cruce, cambiamos por una guía que nos dé mucho más soporte, podemos utilizar una guía Roadrunner que tenga mayor soporte, podemos utilizar una guía Amplats también, y esto nos va a permitir navegar mucho mejor el introductor. Aquí les pongo la imagen de una paciente que tenía una aorta de 8 milímetros, muy pequeña y aparte muy angulada. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, si no utilizamos un introductor correcto, puede ser que nuestro introductor se doble, pues ya estando dentro y esto nos permita realizar algún procedimiento. Estos son los catéteres que normalmente utilizamos. A mí personalmente me gusta mucho utilizar el introductor rave porque le puedo dar, lo puedo preformar, también tiene una punta muy delgadita, tiene obviamente una recubierta anillada en espiral metálica y esto nos va a permitir resistencia a el kinking, aparte de una cubierta hidrofílica que va a navegar muy bien por las arterias ilíacas y la bifurcación arteriilíaca y yo también los utilizo en aquellos pacientes que tienen un panículo adiposo importante a nivel del pliegue inguinal cuando realizo el acceso femoral anterógrado porque pues también a veces ese panículo adiposo no permite que la aguja entre muy angulada, más bien entra casi en una angulación recta y esto va a hacer que el introductor se doble prácticamente y los introductores anillados nos permiten corregir ese tipo de problemas. Regresando al caso, hicimos todo este cruce del cual les estoy hablando y nos dimos cuenta que la paciente tenía una estenosis a nivel de la emergencia de la arteria ilíaca externa. Obviamente se miden presiones y nos damos cuenta que es una estenosis hemodinámicamente significativa. Seguimos con el estudio y nos damos cuenta que aquí hay una arteria de gran calibre que pareciera que es la arteria femoral superficial pero no lo es. La arteria femoral superficial está ocluida desde su origen. Posteriormente tenemos una oclusión en el tercio proximal y tercio medio que recanaliza en el tercio distal y finalmente una arteria poplitea y unos vasos tibiales que se ven sin tanta lesión a nivel de su emergencia y que al pie únicamente llega la arteria tibial posterior con su ramificación plantar medial y plantar lateral. Ahora haciendo la recapitulación tenemos una estenosis en el origen de la arteria ilíaca externa mayor al 50% una oclusión de más de 15 centímetros en la arteria femoral superficial desde su origen catalogada como un GLAS-3 por estar en el ostium de la arteria una estenosis distal de la arteria tibial anterior y una oclusión de la arteria dorsalis pedis el GLAS general fue un estadio 2 pero considerando que esta clasificación de GLAS no contempla la enfermedad ilíaca que obviamente también tiene sus implicaciones técnicas. En cuanto a qué tratamientos podríamos proponer tenemos estas opciones primero un bypass femorombo-cliteo y una engeoplastía únicamente de la arteria ilíaca externa derecha o sea un abordaje híbrido. También podríamos optar por una engeoplastía simple de la arteria externa y de la arteria femoral superficial y únicamente colocar estent si fuese necesario si hubiera una estenosis residual o si tuviéramos alguna disección que limitará el flujo. También está la posibilidad de hacer angioplastía milicada en la arteria femoral superficial y de una vez en la arteria ilíaca externa. Aquí habría que ver las recomendaciones que tuviese el balón medicado a nivel de los vasos ilíacos y la angioplastía simple de la arteria ilíaca externa con aterectomía de la arteria femoral superficial y posteriormente balón medicado que es una opción bastante viable pero que a mi parecer cuando estamos realizando en ocasiones una aterectomía desde un crossover con un dispositivo de protección distal que nos sirve como guía este en ocasiones puede perder un poco la fuerza de empuje y puede terminarse doblando de tal manera que por esa razón no optamos por la opción D. nuestro plan fue entonces una angioplastía de la arteria ilíaca externa con un balón de 8 milímetros de diámetro ya que es una lesión pequeña consideramos que muy probablemente no era necesario colocar un stent después cruzar la oclusión de la arteria femoral con un catéter especial de cruce una guía hidrofílica y considerar el acceso retrogrado distal si es que no logramos hacer el cruce de la lesión desde arriba una vez cruzada la lesión una predilatación con un balón de 4 milímetros en la arteria femoral superficial y posteriormente una angioplastía con balón de 6 en esa zona y stents si teníamos zonas de disección o estenosis residual así es como realizamos la angioplastía a nivel de la arteria ilíaca externa vemos como mejoró mucho el flujo a nivel de lumen y para esto pues utilizamos el catéter de soporte el catéter CXI el cual tiene también una cubierta anillada lo cual nos permite dar mucho más torque y nos permite dar mucho más empuje aparte de una cubierta hidrofílica que permite navegar muy bien por la zona vascularizada y que aparte podemos utilizar pues diferentes ángulos o su versión recta y podemos utilizar esa opción de telescopio donde podemos utilizar un CXI para una guía 035 y dentro de él colocar un CXI para una guía 014 lo cual nos permite tener pues mucho más fuerza de empuje finalmente con estas intervenciones logramos hacer la recanalización hicimos la predilatación hicimos la angioplastía y teníamos mejor flujo hacia el pie sin embargo podemos ver que aquí tenemos una estenosis residual y una disección muy cercana al ostium de la arteria femoral superficial y por esa razón es que decidimos colocar un stent en esa zona y nos decantamos por un stent silver PTX y cuál fue la razón la razón es porque hay muy buena evidencia sobre los stents a nivel de la arteria femoral superficial hay muy buena evidencia a nivel de la colocación de stents a nivel del ostium del origen de la arteria femoral superficial el modo de liberación que estamos viendo en el video nos permite hacer una liberación muy controlada esto para qué uno para no colocar el stent muy abajo de la bifurcación y que no pudiésemos abarcar la lesión que queríamos mejorar o que nos hubiéramos quedado muy arriba y se hubiese ocluido el origen de la arteria femoral profunda de tal manera que por eso nos decantamos por este stent y bueno la cuestión del medicamento decidimos utilizarla porque nos interesa mucho la permeabilidad de mesazones prácticamente lo que nos va a permitir que esta lesión que tiene la paciente pueda mejorar así que poniendo nuestro camino objetivo recomendado por las guías GLASS vemos que tenemos ya flujo directo hacia el pie y hacia la zona que estaba lesionada un caso clínico este es de un paciente de 89 años el paciente pues aunque es grande es independiente y es funcional únicamente tiene un poco de hipoacusia y un poco de demencia pero lleva 45 días con isquemia del primer dedo del pie derecho una lesión superficial en el segundo dedo y 7 días con infección y con ataque al estado general lo clasificamos como un wifi 4 porque pues la herida era extensa abarcaba hueso la infección ya estaba causando ciertas implicaciones también sistémicas y la isquemia posiblemente grave hicimos una amputación del primer dedo y decidimos al siguiente día una revascularización urgente realizamos la arteriografía y nos dimos cuenta que había calcificación desde la arteria femoral superficial en su tercio proximal con algunas zonas de estenosis en la arteria femoral superficial tercio distal oclusiones en la arteria poplitea en la zona 3 y enfermedad de vasos tibiales generalizada más de dos tercios de la arteria tibial anterior de la arteria tibial posterior y vemos acá el tercio distal de la arteria peronea finalmente no hay flujo hacia el pie clasificando estas lesiones según Glass vimos que había una estenosis menor a un centímetro en la arteria femoral superficial Glass 1 una oclusión de la tercera porción de la arteria poplitea eso ya es un Glass 4 una oclusión total de la arteria tibial anterior que era nuestro vaso objetivo también Glass 4 y oclusión o enfermedad inframaliolar lo cual lo dio un Glass general 3 de 3 estamos hablando de un caso de un WiFi 3 de un WiFi 4 perdón y un Glass 3 dentro de las opciones terapéuticas la primera era realizar un Bypass de femoral a Pedia y a lo mejor una engeoplastía en la arteria femoral proximal o en aquella lesión que veíamos muy localizada de la arteria femoral en el tercio distal esta es buena opción sin embargo pues era un paciente de edad avanzada con demencia que son pacientes que tienen más riesgo de mortalidad durante los procedimientos abiertos por eso no nos decantamos por esa opción teníamos la opción de la engeoplastía medicada de la arteria femoral superficial o plitia y simple tibial anterior engeoplastía medicada de la arteria femoral superficial o plitia y de vasos tibiales que sabemos no hay mucha evidencia sobre los dispositivos medicados en vasos tibiales y finalmente la terectomía de la arteria femoral superficial o plitia y tibial anterior también difícil el cruce difícil el manejo de los dispositivos a zonas tan distales finalmente nuestro plan fue un acceso anterior grado en la arteria femoral común derecha intentar cruzar la lesión poplitea y de tibial anterior con un catéter de cruce ya mencionamos el CXI y nuestra guía hidrofílica y vamos ahora a utilizar guías gramadas considerar el acceso retrogrado en la arteria tibial anterior distal si es que no lográbamos el cruce por arriba angioplastía con balón de 6 milímetros en la arteria femoral superficial de 4 en la poplitea y de 2 milímetros en tibial anterior stents únicamente en disección o estenosis residual entonces el cruce de la estenosis de la arteria femoral superficial no fue un reto cruzar la estenosis de la arteria poplitea tampoco lo fue el problema vino para intentar cruzar las lesiones de la arteria femoral superficial en el cual lo intentamos hacer por arriba y finalmente disecamos y nos quedamos afuera del vaso es entonces que decidimos hacer un acceso retrogrado y decidimos hacer el acceso retrogrado a nivel de la arteria tibial anterior distal es el acceso es un acceso cómodo al igual que la porción distal de la arteria tibial posterior tenemos accesos mucho más distales y obviamente más complejos y este es el sistema que utilizamos es una aguja de 21 gauch que va pues ya viene en el mismo kit una guía de 018 de nitinol que da muy buen soporte el catéter y el check flow que sería la válvula hemostática justamente para poder introducir nuestros dispositivos endovasculares y no tener fuga de sangre aquí vemos obviamente es otro paciente pero para ejemplificar cómo hacemos la punción guiada con el ultrasonido como una vez que vemos la punta dentro del vaso que obtenemos sangre por la aguja colocamos la guía con la que viene el dispositivo en alguna ocasión por querer ahorrar tiempo introduje una guía ya hidrofílica 014 esta no me dio el soporte por eso a partir de ahora siempre utilizo la guía que viene en el kit y posteriormente quitamos el dilatador y conectamos el check flow en ocasiones no es posible introducir la totalidad del introductor por lo cual un tercio o la mitad de él se quedan fuera y esto nos puede dar la intranquilidad de que se pueda salir y colocamos ahí un adhesivo transparente para pegarlo adherirlo a la piel y que no se mueva de tal manera que en este paciente pues hicimos el acceso y hacemos el control y nos damos cuenta que nuestra función estamos dentro de la arteria entonces introducimos nuestra guía 014 y hacemos el true and true para tener tanto la guía exteriorizada en el introductor distal y en el introductor femoral de tal manera que queda así aquí lo ideal hubiera sido que hubiésemos tenido balones de bajo perfil o microbalones para poder hacer la angioplastía de la arteria tibial anterior de la porción distal aquí muy localizada desafortunadamente no los teníamos y lo que tuvimos que hacer es colocar un balón de arriba y tratar de llevarlo hacia abajo pero el balón pues por lo cerrado que estaba la lesión se empezó como a hacer un acordeón y lo podemos ver aquí en el video como habíamos colocado primero un balón pues muy pequeñito de dos milímetros y pues como al estarlo traccionando en esa calcificación tan importante pues el balón hace ese efecto como de acordeón pero finalmente pues eso nos ayuda y los dispositivos o los microbalones que son compatibles con estos introductores distales son justamente balones que tienen un shaft pues mucho más cortito que los hacen muy manejables de forma distal de 50 hay algunos de 150 centímetros pero la tendencia es utilizar esos balones cortos que nos dan mucho mayor fuerza radial y que se pueden manejar muy bien desde la zona distal son para introductores tres range y tienen una cubierta hidrofílica que los hace navegar muy bien entonces nosotros aquí en este video podemos ver una forma pues muy esquemática de lo que hicimos en el cual por la parte proximal no se puede hacer el cruce se realiza la punción distal se coloca el introductor se retira el dilatador se coloca el check flow introducimos la guía para hacer el cruce de la lesión finalmente se hace el cruce de esta lesión y aquí este lo que nos hubiera gustado hacer era justamente introducir el balón de angioplastía de forma distal aquí lo que hicimos nosotros fue pues el true and true para pasar la guía y finalmente pues a fuerza fue que pudimos introducir ese balón finalmente aquí podemos ver como nuevamente está la imagen un balón que era una longitud de 10 centímetros como queda como un acordeón y que finalmente cuando lo vamos inflando va recuperando su longitud pero que finalmente nos permite hacer una angioplastía después mucho más larga y tener ya flujo hasta la arteria pedia finalmente una vez tratado de distal aproximal hicimos una angioplastía en la arteria poplitea y finalmente en la arteria femoral superficial tercio distal y más o menos este es el control que tuvimos después del procedimiento sabíamos que había algunas zonas todavía con ciertas estenosis pero pues debido a la dificultad técnica del caso decidimos dejarlo hasta ahí sin embargo después de dos semanas el paciente no mejora lo revisamos y vemos que la herida sigue isquémica y obviamente nos planteamos qué habrá qué habrá pasado por qué seguir así y entonces aquí nos volvimos a plantear si íbamos a ir por la cirugía abierta y pues teníamos las mismas comorbilidades por eso decidimos una nueva arteriografía y ver qué teníamos realizamos la arteriografía y vemos cómo tenemos esa estenosis en la arteria femoral superficial en la porción distal cómo tenemos aquí una pequeña zona de disección que pudiese limitar el flujo a nivel de la arteria poplitea y cómo sigue permeable todo el trabajo que se realizó en la arteria tibial anterior pero con algunas zonas de estenosis en la porción distal de esta arteria nuestro plan fue pues ya teníamos el acceso anterogrado en la arteria femoral común un introductor 6 French utilizamos aquí una guía hidrofílica con una punta que permita navegar muy bien porque no teníamos zonas de oclusión teníamos zonas que limitaban el flujo pero que sabíamos que podíamos cruzar muy bien con una guía hidro ST por ejemplo y realizar stent ya en la colocar un stent ya en la arteria femoral superficial en esa lesión que habíamos visto que ahí persistía irnos con con diámetros un poco más agresivos en la arteria poplitea y también en los vasos tibiales de tal manera que eso realizamos llegamos con la guía hasta abajo hicimos la angioplastía de la arteria tibial anterior terciodistal nos hicimos con un balón de 5 este en la arteria poplitea un balón ya medicado y colocamos un stent silver flex a nivel de la arteria femoral superficial terciodistal aquí vemos como todavía persiste un poco con la estenosis obviamente después hicimos una dilatación con valor y esto mejoró y por qué decidimos aquí colocar un balón un stent simple bueno pues porque sabemos que era una lesión cortita que era una lesión que estaba calcificada el stent tiene muy buena permeabilidad en este sector es un stent que está diseñado para tener la flexibilidad de los movimientos anatómicos de la arteria femoral superficial pues en este nivel sin mayor problema y lo pudimos desplegar muy localizado a la zona que queríamos tratar de tal manera que pues después tenemos nuestro control tenemos ya mejor flujo a nivel de la arteria tibial anterior tenemos mucho mejor flujo a nivel de la arteria femoral y de la distal y de la arteria apoplitea y tenemos pues también una mejor imagen de contraste hacia el pie de tal manera que así estaba nuestro paciente antes en el primer procedimiento así quedó después así lo teníamos antes a nivel de los vasos tibiales y así quedó después y finalmente nuestro este camino que llevaba con flujo directo hacia la zona que queríamos revascularizar y que previamente pues presentaba diferentes zonas de oclusión y así es como estaba nuestro paciente ya con con tejido de granulación ya con una característica del tejido completamente distinto y pues cicatrizando el caso 3 es de una paciente 76 años de edad diabética hipertensa tenía el antecedente de un bypass fenobopliteo derecho con injertos 5 años previos porque había tenido dolor en reposo el bypass se ocluyó y algunos meses estuvo asintomática pero después presentó lesiones isquémicas puntiformes en el primer dedo pues del pie en cuestión clasificamos wifi por ahí estaba un poquito húmeda la herida quedamos que era un wifi 4 obviamente por el grado de isquemia y aquí lo que llamaba la atención en la arteriografía que le realizamos es que este podemos ver que hay una tortuosidad bastante importante de la arteria femoral superficial en su tercio distal vamos a seguir viendo el estudio este hacia más distal nos vamos a dar cuenta que también tiene enfermedades o oclusiones más distales vemos aquí como la arteria poplitea también tiene zonas de estenosis importante incluso se alcanza a ver la zona donde estuvo anastomosado el bypass anteriormente y podemos ver como no hay arteria tibial anterior como el tronco tibial peroneo tiene una zona de oclusión y como el vaso por el cual el pie está viviendo es por la arteria peronea pero que esto también se encuentra enferma de tal manera que haciendo el recuento de los segmentos arteriales afectados vimos que hay estenosis en el trayecto de la arteria femoral superficial GLAS 3 porque es todo el trayecto una estenosis en todo el trayecto de la arteria poplitea también otro GLAS 3 una oclusión de la arteria tibial anterior y de la posterior con oclusión del tronco tibial peroneo que esto también es un GLAS 3 y obviamente pues la clasificación global es un 3 de 3 aquí primero me gustaría poner en tela de cuestión ¿cómo cruzaríamos esa zona de dolicidad de la arteria femoral superficial? y bueno una vez cruzada o definitivamente sin posibilidades de una revascularización endovascular opción A irnos por un bypass como un popliteo ahora con injerto protésico opción B realizar una angioplastía simple de la arteria femoral superficial popliteo y peronea opción C angioplastía medicada de la arteria femoral superficial poplitea y angioplastía simple de la arteria peronea u opción D aterectomía de la arteria femoral superficial peronea y tronco tronco tibio peronea bueno el bypass en el popliteo no nos lo planteamos pues en la paciente que queríamos resolverlo o tratar primero viendo vascular la opción de no optamos por ella porque pues obviamente esa dolicidad sabemos que no nos iba a permitir la introducción de los dispositivos a esas zonas más distales y finalmente lo que quisimos hacer era cruzar la lesión y hacer diferentes tipos de angioplastías y así es como lo hicimos para cruzar esta lesión finalmente lo que utilizamos fue una guía hidro ST que ya la habíamos mencionado una guía que tiene una recubierta hidrofílica que le da la cualidad de que donde haya flujo aceptable la guía va a pasar sin tanta resistencia tiene una punta muy delgada y muy floppy y se puede preformar entonces fue lo que nosotros hicimos hicimos una preformación en J y de tal manera que con el catéter multipropósito primero pasamos hacia una zona después giramos y luego nos fuimos hacia otra y finalmente la misma guía nos ayudó a cruzar las otras zonas de estenosis y realmente con esta guía llegamos a cruzar todas las lesiones que teníamos tanto en peronea como en tronco tubio peroneo después pues ya realizamos las angioplastías balones largos obviamente para tratar estas lesiones tan extensas en la arteria femoral superficial vemos que son lesiones calcificadas lesiones duras tuvimos que llevar los balones a un inflado nominal y prácticamente ruptura en algunas zonas posteriormente balones de 6 milímetros más arriba para justamente también vencer esas lesiones y finalmente este nuestro disparado de control con mucha mejoría a nivel de la arteria femoral superficial después obviamente esto lo tratamos con balones medicados y hacia la arteria poplitea también con mejoría también con balones medicados y hacia la arteria peronea ahí con balones simples pero que ya por una arteria comunicante posterior teníamos flujo hacia las arterias pedias y plantares entonces ahí ya teníamos flujo hacia el pie el último caso clínico es el de un paciente de 57 años de edad con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal desde hace muchos años diabetes mellitus también de larga evolución y además isquemia del dedo de dos meses de evolución esta lesión pues fue clasificada como un wifi 3 porque es una lesión superficial pero con una isquemia severa vemos que todo el árbol arterial está calcificado vemos que no hay como tal una lesión en la arteria femoral superficial o en el sector femoropopliteo al origen de los vasos tibiales ya empezamos a ver enfermedad vemos como la arteria tibial poco a poco empieza a perder flujo lo mismo que pasa con la arteria peronea y la arteria tibial posterior permanece con algo de flujo pero tiene algunas zonas de oclusión muy localizadas en el tercio distal de tal manera que este es un paciente que no tiene un glas tan evidente o parecieran que no son lesiones pues tan grandes pero al estar severamente calcificadas también son un reto entonces vimos que había oclusión distal de la arteria tibial anterior estenosis corta en tercio medio de la arteria peronea y una oclusión corta del tercio distal de la arteria tibial posterior catalogado como un glas 2 más calcificación se le da un punto mayor y es un glas 3 finalmente el glas general fue un 2 pero pues la lesión ahí representó sus retos técnicos de tal manera que nosotros primero pensamos que podíamos hacer un bypass complicio distal sabemos que no hay mucha calificación en los vasos distales que hubiera sido técnicamente difícil así que optamos por el tratamiento endovascular angioplastía simple de la arteria tibial anterior angioplastía simple de la arteria tibial posterior o angioplastía de todos los vasos tibiales que finalmente fue lo que intentamos nuestro acceso femoral por lo que hemos hecho ya el estudio de arteriografía intentar el cruce de la CTO de la tibial anterior con catedrales de cruce y con guías gramadas angioplastías de los vasos tibiales con balones de 3 milímetros y considerar el acceso retrogrado distal en las arterias plantares prácticamente si es que no podíamos hacer el cruce desde arriba de tal manera que primero nos quisimos ir por la arteria tibial anterior logramos cruzar tercio proximal tercio medio pero hacia el tercio distal ya no pudimos llegar la calificación estaba durísima y finalmente nos salimos del vaso después nos fuimos por la arteria peronea y de la arteria peronea quisimos llegar de forma indirecta hacia la arteria tibial anterior en su tercio distal y hacia la arteria peria pero no fue posible la calificación era muy dura lo intentamos no se pudo de tal manera que el único recurso que nos quedaba era la arteria tibial posterior y aquí vemos que tenía zonas pues muy bien delimitadas de calificación de tal manera que las intentamos cruzar con algunas guías gramadas y finalmente pues teníamos mucho mayor compromiso aquí ya teníamos una zona pues de oclusión mucho mayor y ya no teníamos flujo hacia el pie nos preguntábamos que se nos estaba complicando el caso y finalmente pues lo teníamos que resolver entonces aquí pensábamos cómo vamos a cruzar esa lesión primero teníamos la opción del acceso retrógrado un acceso a nivel de las arterias plantares después utilizar guías gramadas o cambiarnos por guías de mayor calibre como de 0.18 a 0.35 incluso pensar en la terectomía distal o en dispositivos de cruce mecánicos que nos pudieran ayudar a vencer esta calificación tan severa finalmente nos decantamos por el uso de guías gramadas empezamos con 6 gramos 12 18 25 gramos y lo fuimos intentando hasta que de repente por ahí pudimos cruzar el detalle es que pudimos cruzar con la guía pero no pudimos cruzar después dispositivos o sea solo pasaba la guía y no entraba por ahí ningún balón lo intentamos hacer con los balones más pequeñitos de 1.5 milímetros y no lo pudimos hacer si hubiésemos tenido un micro balón probablemente hubiera sido más sencillo pero no lo teníamos incluso intentamos con un dispositivo de aterectomía para poder ganar espacio pero no pudimos pasar después de esta curvatura finalmente intentándolo primero con catéteres diagnósticos fuimos dilatando un poco a poquito hasta que los pudimos pasar y una vez que pudimos pasar el catéter diagnóstico pues ya pudimos bajar después un balón y es entonces que pudimos hacer angioplastía de esa zona después tenemos ya los angioplastías en zonas con un poquito mayor de diámetro ya muy localizadas en la parte donde teníamos la mayor enfermedad y después tenemos ya el flujo directo hacia esa zona con mejor flujo hacia pues ya las arterias plantares y que también llegan hacia los dedos este es el último caso y estamos ya en las últimas diapositivas de la presentación con las conclusiones en el cual consideramos que la revascularización es mandatoria en pacientes con pie diabético y enfermedad arterial periférica para tratar de evitar la amputación mayor que la amputación de forma directa es igual a incapacitar a nuestro paciente y dotarle de una mortalidad elevada y esto obviamente va a incrementar los costos indirectos al sistema de salud y la revascularización endovascular es una opción factible principalmente cuando no hay adecuados vasos de salida o un injerto autólogo para realizar un bypass las conclusiones es que los abordajes retrogrados pueden ser usados hasta en el 40% de los casos de revascularización en pie diabético y su éxito puede ser mayor al 80% cada vez es más frecuente la revascularización de vasos tibiales del pie por lo que los dispositivos de perfiles bajos como los médico balones y los accesos retrógrados en este caso los introductores pequeños son una opción de utilidad para el éxito técnico hay que recordar que la curva del pie diabético también va en aumento y así como lo tenemos ahora muy claro con la pandemia de COVID que vale la pena disminuir esos casos de amputaciones pues también valdría la pena no saturar el sistema de salud con amputaciones y con pie diabético en estadios más avanzados teniendo en cuenta que hasta el 85% de las amputaciones en pie diabético se pueden prevenir gracias por su atención y por su tiempo se despide atentamente el doctor Rodrigo Lozano Corona gracias gracias por su atención y por su atención gracias por su atención